¡Muy buenas tardes! En fin, a veces veo muertos, a veces veo liquidados, hay de todo. ¿A dónde vamos? ¿A dónde lo llevamos? Diciendo un poquito de tiempo y dónde queríamos ir, porque podíamos haber hecho también lo contrario, ojo. Pero las circunstancias han dicho y han decidido que vayamos donde queríamos, y eso mola, eso mola, mola mazo. Decía Edgar Allan Poe, todo movimiento, cualquiera que sea su causa, es creador, evidentemente crea. Y ayer lo decía en el vídeo, nuevos movimientos, nuevas oportunidades, o así esta mañana, esta mañana, con un poquitito de movimiento que había, ya he dicho, chicos, aquí hay una oportunidad, yo la en la que veo, me puede equivocar, evidentemente, me equivoco un mogollón, ya lo sabéis, por eso me seguís. Así que, vamos a ver dónde podemos encajar todo esto y cómo encajarlo. A mí de momento me ha entrado la primera compra, que no está nada mal, eso ya me vale. Venga, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Hoy nos vemos Tulegel. Pues eso, hoy nos vamos Tulegel, un poquito de infierno que no viene mal, y bueno, pues para los que hemos estado esperando, y más de uno sé que estará muy, muy, muy contento, aunque todavía no ha llegado donde queríamos, de los 21 Kini, perdón, 25 Kini, justo, justo, justo. Bueno, ha ido un poquito más abajo, las cosas como son, cuando ha sido el low, al menos aquí en 25.471. Bueno, 25.500, primera compra, ha entrado. No sé si será la primera y será la última, pero yo ya os dije que en porcentaje, pues para mí esta zona era la de empezar a hacer cosas ricas. Me falta 25 y 24.500. ¿Va a entrar? No lo sé, no tengo ni idea, no sé si van a entrar o no van a entrar. Ojalá, bueno, pues sí, ojalá. Y alguien me preguntaba, oye, ¿y por qué no, ya que crees que baja ahí, por qué no lo metes todo abajo? En primer lugar, dije, meto un porcentaje, un 70% de la liquidez. ¿Y por qué no lo metes todo? Por si acaso, por si acaso, y es probable, posible, es una posibilidad, que no vayamos más abajo, ¿vale? Zona de 22. Hay una zona que me gusta y mi zona favorita es esta, que es la de 21.335. Yo lo he dicho mil veces, ya sé que me repito mucho, pero sobre todo para los nuevos, para que sepan el por qué digo alguna cosa u otra. Bien, la zona de soporte debería de funcionar, es la que buscamos, pero muchas veces no llegamos justo a ese punto que buscamos, ¿vale? Por eso, ya sabéis, compramos escalonado y vendemos escalonado. Entonces, si yo no sé si voy a llegar a 24 Kini, la parte inferior que tengo aquí en esta zona, tengo 24.511, ¿por qué voy a poner todo ahí? Yo compro una 24 Kini, dos 25, tres 24 Kini, ¿vale? Seguramente será un poquito más alto de 24 Kini. Tengo 24.511, bueno, pues a lo mejor 24.511, 24.520 es buena compra, ¿no? Si entra, que no lo sé. De momento, la vela del día nos dice que estamos perdiendo mínimos anteriores y que, oye, mañana, si esto sigue así, podemos tener otro día rojo que venga hasta abajo. ¿Podemos bajar más? Por supuesto, ya sabéis que siempre todo lo que baja puede bajar más. Por eso, siempre decimos, aunque tú vayas a hacer una operación muy importante, muy importante aquí, aunque hiciese toda la compra que he dicho de que hago en esta zona y me comprase todo, todavía me quedaría un 21% libre, ¿vale? Entonces, ¿esto qué significa? Pues que es chicha que compraría más abajo. Ahora, ¿dónde vendemos lo que compramos ahora? ¿Dónde lo podemos vender? Pues si se produce el rebote que esperamos y esperamos que se produzca después de ese movimiento, a partir del 50% del canal, cualquier toque a él, es una venta. Parte superior del canal es otra venta y el siguiente tercio, la siguiente compra, ya la dejaríamos volar. Pero, de una forma dinámica, recogemos beneficios. ¿Por qué? Porque si el mercado se da la vuelta, que se puede dar la vuelta, en cualquier momento, ya lo estamos viendo, tengamos liquidez para poder volver a comprar más los beneficios que hayamos obtenido de ese movimiento. ¿Es una caída pequeña? Sí, es un 481 en diario, de momento 485, 483, está ahí peleándose, no es gran cosa. Ya dije esta mañana, y esta mañana era un 2 y algo, pues ahora se acelera un poquito, mola, 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 que haya alegría, porque estábamos ya muy aburridos, y esta vela de un 2 y pico, 2,80 y pico, más esto, pues ya tenemos ahí, aquí, un 3 y pico, pues mola, eso da gusto, empezar a verlo. Ahora, esta vela de 4 horas nos está diciendo, oye, pues que a lo mejor está comprándose bastante en esta zona. Fijaros que esta vela de 4 horas lleva solamente 25 minutos, y tiene casi tanto volumen como toda la anterior. Eso es bueno, eso es muy bueno, eso quiere decir, ¡Ey! Estamos aquí comprando todo lo que me regaléis. ¡Regala tus bitcoins, por favor, regálalos! ¡Venga, regálalos, que yo los compro aquí abajo! Esa es la idea. Bien, vamos a llegar a esta línea de tendencia que tenemos aquí. Sí. ¿Hoy, mañana, pasado? No lo sé. Tarde o temprano llegaremos, no sé si de un movimiento lateral posterior, o directamente ahora, en este movimiento. Que aquí tenemos una confluencia súper importante. Línea ascendente, línea descendente, línea horizontal. ¡Uy! Pero además tenemos algo más importante que está sucediendo. Mucho, mucho, mucho más importante que esté sucediendo. Vamos a encender el árbol de Navidad. Y aquí tenemos el all-in-one. El todo en uno. El cual vemos todas las medias en un solo script. Pues nos venimos a diario y decimos, ¿qué hemos perdido? La media de 100. Ya lo veíamos esta mañana, que estamos perdiendo la media de 100. De ser así, tendríamos que buscar soportes bien estáticos o bien dinámicos. ¿Tenemos por qué bajar a la media de 200? No, no tendríamos por qué bajar a ella, ¿vale? Esto es un soporte, en un momento dado, dinámico. Tenemos soportes estáticos suficientes en la zona como para que hagan de soporte. Ahora, eso sí, si no valen, prepararos. Porque esa liquidez que tenemos ahí la vamos a necesitar, ¿vale? Hay gente de futuros que está comprando, vendiendo, comprando, vendiendo en estas zonas. Me parece bien. Aquí hay que sacar este último centavo posible. Yo también. Pero bueno, eso ya, como cada uno lo haga, es su historia. Entonces, importante esa pérdida. Y vamos al semanal. Si nos vamos a las medias semanales, ya empiezan las sequías ahí de todos los colores. Entonces, vemos que tenemos una superimportante, la de 200. La hemos perdido también. Today, today, hemos, we lost this media de mierda. Y ahora tenemos aquí, a ver si se ha como hecho por el inglés. Y aquí tenemos la EMA20, que es esta naranjita que está aquí. Que es la que no deberíamos de perder. Sería interesante. Si la perdemos, la zona de soporte, lo he dicho antes, normalmente, ¿no? El soporte debería de funcionar como zona estática de soporte. Y las medias que vienen detrás nuestra, que como soporte dinámico podrían funcionar. Tenemos la E50, que es esta moradita que viene por aquí. ¡Tachán! 22.210 marca ahora, en semanal. Y nuestra querida línea Nitro, esa famosa línea, que nos marca el futuro inmediato. Que yo creo que la va a perder, que la debe de perder, y ya le explicaré por qué. Y, bueno, pues ya sabéis que esta para mí es superimportante. Y ahora mismo, en la actualidad, está en 23.400, más o menos, ¿vale? Va bien. ¿Por qué yo creo que vamos a perder en un futuro esta? No sé si ahora, más adelante. Hablo de semanal, ¿vale? Pues porque... Yo pienso que estamos en esta zona. ¿Vale? Después del invierno, primera sacudida, lo que yo llamo criptoprimavera. Primera sacudida, yo pienso que estamos en esta zona. Bien sea ya hemos terminado la alza, o bien nos queda todavía un punch a la alza. Que yo creo que nos queda un punch a la alza. Bueno, pues después viene una caída en la cual perdemos esa media. ¿Vale? La de 50 nos soporta. Y luego ya íbamos arriba. Pero, ¿qué pasa? En este caso viene el COVID y nos fastidió un poquito todo el rollo. Pero, bueno, ya vemos que una vez se recupera otra vez la normalidad en V, ya empezamos otra vez a la alza, siempre por encima de ella. ¿Vale? De ella. Y cuando la perdemos, pues... Pasa lo que pasa, ¿no? Bien, dicho esto, creo que como estamos en esa zona de subida todavía, podemos acercarnos a ella, todavía yo creo que no la perderemos, si haremos otra cosa al alza, el TP2 creo que lo vamos a conseguir, o al menos la media de 100, tocaremos y luego volveremos a hacer el gamba. Por esa media. Si lo hacemos directamente, oye, pues eso que nos ahorramos, pero el tercer trimestre puede ser muy chungo si lo hacemos ya, sí. Sobre todo el final y el principio del cuarto. Que es la zona de Amazon ahí un poquito rara. Pero, bueno, vamos a ver cómo quiere el mercado hacerlo. A mí bienvenido sea, sobre todo, el comprar más abajo, que es lo que estamos deseando siempre. Bien, dicho esto sobre Bitcoin, tenemos pendiente un análisis sobre Ethereum. Y Ethereum está en una zona que, de momento, con el movimiento de hoy, y vamos a ver cómo termina, ¿vale? Porque todo esto es importante verlo a vela cerrada. ¿A vela abierta todavía? Pues no. Porque Ethereum podría cerrar con el cuerpo de la vela por encima todavía de esta línea de tendencia. Si cerramos por debajo y mañana confirmamos, evidentemente, esta zona de soporte, que está comprendida entre 1689 y 1759, ¿vale? Toda esta zona es una zona que nos va a hacer de soporte. Bien, si perdemos esta zona, a mí mi zona favorita, favorita, para comprar Ethereum, está aquí. Este punto de pivote, muy parecido al de Bitcoin, hasta este otro. Es una zona bastante amplia. Fijaros que hay más o menos 100 dólares, un poquito menos de 100 dólares, en toda la zona. ¿Vale? ¿Por qué tan amplia? Pues muy sencillo, porque voy de los cuerpos de este cierre a los cuerpos de este cierre. ¿Podría estrecharla? Por supuesto. Y venirme aquí y decir, venga, un poquito de la mecha de cada lado, y digo, toda esta zona de aquí, a capturar, a pescar, 1.334, 1.383. Ya estamos hablando de 50 dólares. Ya la cosa cambia bastante. Entonces, en caso de que el mercado haga esa vuelta, sin ir a un doble suelo, que tendríamos la zona bastante clara, en la zona de 1.000 dólares aproximadamente, creo que esta zona para Ethereum sería bastante buena, pero primero creo que volveremos igual, línea de tendencia principal, y luego aún así vamos a lanzar. Eso es lo que yo creo. Aún la zona de los 2.300 está esperándonos ahí diciendo, venga, a ver quién se queda por aquí arriba pillado. Así que, bueno, básicamente, de lo que sería, de lo que sería un impulso importante, sobre todo cualquier, este último impulso que tenemos aquí, tiene unos objetivos. Primero, el 100% de subjetivo está aquí, pero, en el peor de los casos, creo, que estaríamos hablando del doble suelo, aquí fijaros que nos manda justo a los mínimos, a la zona comprendida, en toda esta zona que hay de mínimos. Pero yo no creo que pasaremos de los 1.070, 1.070 dólares, para hacer, en caso del doble suelo, ¿vale? Por eso hablo del completo impulso total que había anteriormente. Si hablamos del impulso que hubo aquí, desde este punto hasta este punto, es el impulso potente, tenemos una zona TP1, comprendida aquí entre los 1.524 y los 1.432, que, bueno, podría estar bien, pero como no tenemos una zona de soporte en esa zona, digamos que empieza a estar aquí, ¿vale? Más o menos, está un poquito más abajo, me gusta esta zona, está en la zona que a mí me gusta. Igual que me gusta la de Bitcoin, en la zona que tenemos aquí abajo, en ese mismo punto de pivote, pero para Bitcoin, en 1.0235, que es este de aquí, para esta línea que tenemos aquí. ¿Veis? Este apoyo que hay aquí, ¡pam! Pues eso, eso me gusta, y este máximo que hubo aquí, me gusta también. Pero este apoyo que hubo aquí, histórico, es el máximo del 17. Entonces, yo creo que bajar a testearlo, podemos testearlo en una mecha, pero cierres en este punto, ¿vale? 21.335. Esperamos que de momento, que no llegue la sangre al río, simplemente hemos hecho una primera prueba de caída, hemos roto el 50% del canal importante, con lo cual ahora las correrías deberían ir por ahí, y pues entre ponte bien y estate quieta, pues a lo mejor nos tiramos ahí unos días, y oye, bien, bien, por lo menos se ha movido, porque menudo coñazo, hemos tenido fin de semana, por ejemplo. En cuanto al market, total market, vamos a ver si me aparece por aquí, el total, que está cayendo un 4.48, castañazo, perdiendo mínimos anteriores, aunque ya hemos dicho que esto es como cierran, no como abre, la dominancia de Bitcoin, entretanto, también baja. ¿Qué quiere decir esto? Que las altcoins se están metiendo en leñazo importante. ¿Por qué? Porque si la dominancia de Bitcoin está cayendo un 0.30, y el mercado, el total market está cayendo un 4 y pico, hay mucho dinero que está saliendo fuera completamente, ya no yéndose a altcoins, sino saliendo, y si sale, esa dominancia cae tan poco, porque cae poquito, las altcoins tienen que estar muy contentas. El dólar index, por su parte, que esta mañana estaba verde, ahora está, bueno, pues se ha hecho un poco de techito, diciendo, no puedo, no tengo fuerza, y vámonos a las altcoins. Bueno, Ripple está sufriendo un poquitito, está cayendo un 6%, vamos a ponernos por cambio, Luna contra el dólar, y está aquí, yo no se lo entiendo estas cosas, pero bueno, menos 17%, ahí tenemos a Coinbase perdiendo dinerito, pero vamos aquí, a las altcoins contra el dólar, que si no perdemos la noción de las cosas. Axis contra el euro, bueno, pero vamos aquí, primero, en el lado positivo, ¿qué tenemos? Bueno, los cortos de Bitcoin subiendo un 10%, Criterium, Badger, OVR, cuando cae Bitcoin, OVR sube, 5%, y luego a partir de aquí tenemos ya, 2 en el 5%, Kaba, ID, ID, Kaba está bastante bien, Poli son 3,87, 2 contra BNM, un 2,47 y ya poca chicha, poca caña, a partir de ahí quitando, fijaros, XPR, que no es XRP, cuidado, Bit2Me 0,14, empezamos, rojo, 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 6, 7, 8, 9, 10%, 11%, 12%, 13, 14, sangre de la que nos gusta, y alguien me dirá, joder, qué razón tenías con las altcoins, cabrón, pues sí, yo lo digo y no me hacéis ni puto caso, pero si os lo digo es por algo, normalmente suele ser por experiencia, aunque ya sé que pasáis de mi experiencia, Luna ayer subía un tropecientos, hoy baja un 400, un montón, bueno, IDEX cayendo a la media de 100, CFX, True Lead, Ape, los monitos también 14%, HTR Matrix un 13%, SLK Iris, Firo, Ajix también contra el USDT, Cadena, 12 y pico por ciento, ya estaba cayendo bastante más, recordar cuando hicimos este análisis sobre Cadena, vale, las zonas que teníamos, fijaros como en la zona intermedia ha parado, ha rebotado, vamos a ver qué hace, pero vamos, lo normal es que si no es ahora más adelante la pierda, FED también por aquí casi un 12%, zona de posible soporte, tengo la alerta ahí puesta y no ha alcanzado, me ha saltado la alerta de Shiba, es así, lo digo, oye, para que sepáis que los que muchas veces la siguen cuando hago algún análisis, que sepáis que ha saltado la alerta, eso es por algo, eso quiere decir que hay que comprar o que sea zona de compra y cosas de estas, Lina también, bueno, haciendo su retorno a una zona de soporte, yo creo que la media de 50 con la de 100 hará el soporte más o menos en esa zona de los 0,12, Phantom también, castañazo, 11,21, la zona que tenía el soporte de momento la ha perdido, así que la zona de mínimos de esta línea de tendencia también, donde tenemos un soporte horizontal en 0,27, pues a por él, ViverAid también 11%, 3 cuartos de lo mismo, al final todas estas cosas suben o bajan con permiso de, y no ha sido capaz de soportar, le acaba de salir la media de 100 por aquí, la zona pues a mínimos, más mínimos, pero claro, esto es contra el dólar, es que ViverAid, yo personalmente la sigo contra el Bitcoin, ICP, Zilica un 10%, bueno, se está metiendo en general, el mercado de una castaña importante, STX, que bueno, pues ahí igual, perdiendo zona, media de 200 justita, 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 en cuanto a la pierda, ¡pum!, a los 0,48, Gala Games, también un 10 y pico por ciento, igual, no ha podido con la zona, nos vamos para abajo, Cake, bueno, Cake es que el Cake y los grandes misterios, va a hacer una zona de suelo, otra vez en los mínimos, así que hay, y suma y sigue, suma y sigue, suma y sigue, es decir, no hay nada que pueda decir, se salva algo, Filecoin, pues es igual, la zona que teníamos aquí, una resistencia, fuimos a tocarla y no pudimos otra vez, venga, para abajo, Sun, tres cuantas de lo mismo, no hay pico, después de ir a la línea de tendencia, resistencia principal, otra vez no ha podido, venga, para abajo, y así todo, o sea, poco hay que añadir a lo que ya estamos viendo, Ripple a ver si aguanta la media de la EMA 20, o la media de 50, en esta zona debería hacer una bandera importante, una zona de acumulación, porque si no, si seguimos otra vez a la baja, lo que no puedo hacer tampoco es intentar, bueno, no de intentar, no, lo que debe hacer es sostener, mantener esta línea de tendencia, y bueno, si la alargamos, nos venimos hasta aquí abajo, hasta este puntito, más o menos, ahí, toque ahí, toque aquí, toque aquí, vale, bueno, pues debería de intentar aguantarla, así que, poco más que añadir, simplemente cautela, bueno, tener claro los objetivos que queréis y que tenéis para, para el día de hoy, y para este movimiento de esta semana, ya sabíamos que iba a venir con alegría, ha venido al lado favorecedor, al lado que queríamos, así que, mejor que mejor, chicos, chicas, como digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez para las oportunidades que a venir vienen, la paciencia paga, y que la paciencia os acompañe, chau chau, chau, chau chau. chau chau. Gracias por ver el video.